Grábenos, don David. Bueno, después de mucho drama, después de muchas problemáticas, finalmente le quitaron el fuero a tanto Huerta como a Toledo. Uno acusado, Huerta, abuso sexual a menores, una situación terrible, y el otro acusado de corrupción. Finalmente, después de controversias y problemáticas entre diputados y senadores, pues ya se aprueba el desafuero de ambos, y ambos podrán enfrentar las consecuencias. Esto ocurre en las últimas horas, y por supuesto que nosotros estamos más que pendientes de lo que surja de este tipo de situaciones. Déjenme, le comparto una nota, porque fíjese, ya sabe cómo es esto. Le comparto lo que reporta precisamente Enrique Méndez en la jornada. Lo reporta en dos notas. Por ejemplo, en el caso de Huerta, dice Enrique Méndez en la jornada que con 447 votos en favor de todas las bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados, le retiró el fuero a Benjamín Saúl Huerta Corona, quien llegó a San Lázaro bajo las siglas de Morena, y declaró que va a lugar a proceder penalmente en su contra por los delitos de abuso sexual agravada y violación equiparada agravada. Dos diputados de Morena votaron en abstención, Paola Tenorio Adame y Agustín García Rubio. Imagínese. En la tribuna, quien fue su compañero de grupo, José Luis Elorza Flores, expresó, un diputado que llegó con el movimiento ahora debe ser puesto bajo el ojo riguroso de la justicia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante la Cámara erigida en jurado de procedencia los alegatos y pruebas de los abusos sexuales cometidos por Huerta Corona en contra de un menor de edad y de otro mayor de edad. En tanto, los abogados del diputado se dedicaron a cuestionar en que la sección instructora y el pleno de la Cámara actuaron como tribunal inquisidor y trataron de alegar la ilegalidad del proceso. Durante la discusión del dictamen, la diputada Selenia Contreras pidió al pleno votar con firmeza en favor del desafuero. Y sobre, sígale don David, sígale, sígale, sobre Mauricio Toledo, Enrique Méndez plantea en la jornada que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, legislador del Partido del Trabajo y Morena expuso que con esta decisión llega a su fin los años que se ha enriquecido el amparo del poder. Con 381 votos a favor y 24 en contra del Partido del Trabajo donde milita el legislador y 37 abstenciones en su mayoría del PRI, el pleno de la Cámara de Diputados definió que ha lugar a proceder penalmente en contra de Mauricio Toledo. Como parte de las abstenciones aparecieron en el sistema remoto cuatro diputados de Morena, Teresa Burelo, Claudia Yáñez Centeno, hermana de César Yáñez, Ángeles Huerta y Emanuel Reyes Carmona. Tras la votación, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, afirmó que afirmó con el desafuero, bueno está escrita esta cosa con mucho respeto para Enrique Méndez, pero híjole, a veces la gramática, afirmó que con el desafuero de Toledo se demuestra que en la cuarta transformación nadie está por encima de la ley. Con 381 votos desaforamos al diputado Mauricio Toledo y queda claro que para nosotros no hay justicia selectiva, agregó. Yo también agregaría que a todas las capillitas les llega su fiestecita, así de sencillo, así de claro, así que pues bueno, ahí lo tiene usted. Ya los desaforan a los dos, ya los desaforan a los dos y grábenos.